Imagínense nada más. Adoro, esta tarde vi llover, somos novios, contigo aprendí. ¿Para 1967 eran estas canciones, Armando? Fue el año que las grabé. Mi disco salió el 5 de abril. MK1418, ese fue el número del disco. Y curiosamente las 12 canciones grabé, las 12 fueron éxito, que siguen siendo el soporte del trabajo mío actual. O sea, puede ser como la columna vertebral de Manzanero. Definitivamente, el tuétano de lo que yo hago. Oye, te la voy a poner más complicada, te voy a poner tu top 5 de... ¿Es que te vas a pelear tú mismo contigo mismo? Las canciones que yo no me aburro de interpretar es Contigo Aprendí. Contigo Aprendí. Contigo Aprendí. De otra que se llama Todavía. Ajá. Y después me doy un salto enorme, enorme, voy a nada personal. A por debajo de la mesa. A dormir contigo. A tal vez, quizás. Dejaste mucho afuera. Sí, claro, las dejo afuera porque son canciones que yo también como público, pues ya las voy dejando y me voy abocando el gusto por otras.